No sé pensar, aquí me traigo su padre maravillita para que la baile y me quede pensar Si no me dan de beber, voy a votar la que olvidamos fe Porque yo si no me dirá, yo siento mi padre En esta fe que se ve tan positiva, necesitamos un milito de amor En esta fe que se ve tan positiva, necesitamos un milito de amor Porque yo si no me dan de beber, voy a votar la que olvidamos fe Porque yo si no me dirá, no siento ningún placer Si no me dan de beber, voy a votar la que olvidamos fe Porque yo si no me dirá, no siento ningún placer A mí me ha gustado la comida chiquitita, en la torre sin redondita mi cintura Porque si yo me dan de beber, voy a votar la comida chiquitita, en la torre sin redondita mi cintura Si te puedo ofrecer tu vida muy interesante Pero depende para ti, no sea interesante Si no me dan de beber, voy a votar la comida chiquitita, en la torre sin redondita mi cintura Si no me dan de beber, voy a votar la comida chiquitita, en la torre sin redondita mi cintura Que es el amigo, todo gratis, que hay que se merece No estoy curado pero estoy pa' lleno de mi mamá, con ella si que parece Pero te pegas con tu maría, a ser bien de todas las paredes Hay días pero poco trato, un día que se convirtió en la torre sin redondita mi cintura Yo no tengo pa' darte mi peso, pero si puedo darte mi peso Yo casi lo tengo poquito, pero es gratis, bastante cariño Yo no tengo pa' darte mi sampaio, pero también que me siga en la playa Bueno, mi gente, a lo que le doy a usted, a usted los aplausos El que pueda colaborar, que uno se lo multiplique, el que no, igualmente Que pase por el 10 y 27 para todos